El partido clasificatorio a la Euro 2020 entre Bulgaria e Inglaterra vivió un episodio lamentable ya que se tuvo que suspender dos veces por supuestos cánticos racistas en contra de los ingleses Raheem Sterling, Marcus Rashford y Tyrone Mintz. El árbitro proata Ivan Bebek paró el duelo a los 27 minutos debido a que aficionados radicales borraron lemas de esta índole en las gradas del Estadio Nacional en Basilevski de Sofía. Desde el sonido local se les pidió cesar con dichas consignas. A dos minutos del mediotiempo se volvieron a detener las acciones por la misma razón, por lo que se procedió a expulsar a varios aficionados que fueron señalados. Este mismo inmueble ya había sido sancionado por un comportamiento similar el pasado 19 de julio, por lo que tuvo 5.000 aficionados menos. La FA y el entrenador inglés Gareth Southgate condenaron esta situación, por lo que pedirán una investigación. La selección mexicana lanzó el pasado 11 de octubre un video donde alienta a los aficionados aztecas a no gritar EPU, donde explica la nueva disposición de la FIFA que podría ocasionar algo similar a lo de Bulgaria, incluso suspender el partido y a la postre dejar sin mundial al tri. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.